Hola que tal chicos, aquí estamos en una partidita más de esto que es Free Fire chicos, vamos a quedar en Factory A ver que podemos hacer así, encabezamos nuevamente la tabla de acá de calificaciones, así que bueno, calificaciones Vamos a tirarnos aquí, me acaba de salir hoy el nuevo set, what, al primer tiro chicos, al primer tiro es tener suerte, pero una suerte bárbara Me he quedado el único ticket de lo que es de diamante y ¡pum! que me sale, fue brutal Bueno chicos, vamos a ver que conseguimos aquí Una ermita por favor, no me toca a mi orden, bueno no tanto porque es una mochila Y ahora sí, arma, ok, una espada, nada malo Chupando una paletita, ya he visto, ya he visto Ya he visto, ahí va, ahí va, estoy Abajo, ok, ok Eso es lo que hay, eso es lo que hay, eso es lo que hay Lo que tenemos como, tiene un nivel 3, casquito Echa el equipo un poco dañado Muestro en el blog Está un brevenido chetadísimo No pideo No pideo Ok, voy a agarrar esto No menos que me encuentre el juego, no me No pideo ¿Dónde está aquí? Y o que sí, ya lo vi, que lo voy a verse Cuando al parecer agarró un auto y se fue corrido ¡Maldita gallina! ¡Maldita gallina! ¡Maldita gallina! ¿Por qué se ha parado ahí? ¿Por qué se ha parado? ¡Ponio! ¿Por qué no puedo bajar de aquí? Una mala idea La cinta primita Pero has cachado ¿Por qué se trae ese anunciador? No No se me quedó con esto Lo voy para acá Aguanta, voy a ¿Y si das traigo lo utilizas? Ok, la fruta la propia está debajo Ahí hay uno aquí Hagoso y otra aquí y hay otra allá hay otra aquí hay otra aquí hay otra aquí gracias yo me cubro rápido y vine cerca vine hasta acá adiós no me hagas eso juego no me hagas eso ok bueno por si las moscas muy bien una partida chicos ¡oh! ¡oh! no 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 noâm ¿Dónde está tío? Te he visto, te he visto ¿En serio? ¿Te lo estás diciendo? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué sabía? Son unos putrilleros estos Pero él no sé ¿Qué puedo agarrar? Y es que no solo tengo que estar pendiente No, 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 no Hay más gente, hay más gente chicos No solo es él Puede venir de cualquier lado Si me llega una persona de aquí estoy Estoy en la mierda Lo he dejado tocadísimo Pero gente de arriba y de acá puede venir así que Siempre voy a estar atentos chicos Un poquito así Por lo menos no puedo apoyar pero es que me siento concentrado No me siento No me siento No me siento No me siento Sixtape Espérate al mierda Ni he visto un drama ahí Pero es que aparece y se va, aparece y se va Pero no sé si este lo ha matado o no Tío Tío, tío, tío Me voy, me voy, me voy Intento agarrar zonas chicos para después agarrarlos Ok, ustedes van a intentar venir y es mi oportunidad Y queda solo este y el otro Y cuando venga va a ser mi oportunidad chicos Esto es de estrategia Esperar a que ellos se maten Para después matarlos Me faltan dos Magistral chicos Magistral Eso es todo chicos Eso es todo chicos, espero que les haya gustado la partida Nos vemos hasta un próximo video Chao Chau 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 Chau